A LOS QUE VEN ESTE VIDEO LES DIGO SUSCRÍBANSE Esto fue Polibius y vieron que al final no me pasa nada Hoy no tengo ganas de que me rompan las pelotas Ah, pero mirá ese ojete, ¿sabés cómo le entraría? En la concha de tu ma- Estoy perdido Estoy aburrido Es el Super Mega Family Game ¿Qué carajo? Pendejo Pero la pucha, ahí se fue No me escucho una mierda Se nos corta, ¿creís o nos escuchás? Si, ¿y vos? No, no te escucho Oh, ya fue Riquelme, ¿estás feliz? Riquelme 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 ¿Eso qué? Hay una frase hecha que se repite tantas veces sin sentido Que naturalmente 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 Los animales son buenos, y por eso ser vegano es bueno. ¿Sabes lo que es un gamer? No y no me interesa. Un gamer es una persona que baja juegos de internet. Videojugadores, este sable es re trucho. Tocalo la boca. La bolsa de parihuana está orientada a los niños, ¿no? Con dibujitos de pijas cogiendo. Y acá son pijas volando en una alfombra. Fuuu. Guau, Rami. Sos muy pelotudo. Ya sé, chicos. Ya lo sé. El tuna güero me está stalkeando. Chavo me manda un mensaje de la naaa. Voy a leerlo. Lil. Me pone. ¿Quién carajo sos? No, no, no. Me tiró esa. Amigo, le puse. Puse eso. Y me pone. Swinze. Pero un día cuando el piljudo acababa de asesinar a una gallina. Se cruzó con un hombre y este hombre lo reconoció al instante. Este hombre fue con la policía y pudo describir a la perfección la tremenda piljada. Del piljudo. Mmmmm. ¿Todas estas cosas tienen cosas? Nos pueden acompañar desde casa hasta acá con esta canción que dice así. Hay un puto sobre el árbol. Una nube, mucha lluvia. De chotos. Sobre el puto. Gol. Es clave que nosotros les troles también nos cuidemos. Nadie es más piola por no ponerse preservativo o por ponérselo en el culo. Y si no tenés preservativo, no te cojo. Eeeh. 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 Gracias por ver el video.